Y bueno a todos gente que les estáis, soy Mistycronodias y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo y la verdad es que no tiene mucho misterio la intro Eh, victoria número 600 en Fall Guys, nos quedan 400 para las 1000 y quedan solamente 24 días para la nueva temporada Eh, gente quiero que me pongáis por los comentarios si me veis capacitado para llegar a las 1000 en 24 días Tenemos 24 días para hacernos 400 victorias Yo creo que puedo llegar así que vamos a intentar conseguir esa cifra antes de que llegue la siguiente temporada de Fall Guys Si sois nuevos por el canal gente suscribiros en el botón rojo de abajo que pone suscribirse Porque estamos muy cerca de llegar a los 900.000 suscriptores y sería una cifra increíble de llegar pues dentro de poquito Si no me seguís en Twitch pues abajo también tenéis el link para ir a los directos donde juego todos los días y me hago un montón de victorias Y también tenéis pues Twitter e Instagram que me llamo MrClero10, me llamo exactamente igual donde podéis seguirme por allá y apoyarme también Espero que os guste mucho el vídeo gente, dejar un like que os agradezco mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao, chao! Pam, pam Tío, últimamente no hay, no veo hackers, tío No veo en esta partida Vale, bien Eh, bueno Buenas Alex Rock Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos falta una, nos falta una para 600 ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¿Qué acabas de pasar? ¿Por qué se ha quedado quieta? No entiendo nada, tío Enadro, gracias por el Prime Bienvenido, muchas gracias Gracias por el Prime, bro Vale, levanta rápido No sé si voy a llegar, ¿eh? ¿Llegaré o no llegaré? Corre, corre Ay, Dios mío, no llego ni de broma, ¿no? No sé si voy a llegar Pam, 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 pam Ok, esto por aquí Perfecto Pasado, pasado, y sí, sí Bien, bien, bien Hola, Ziki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por tus atajos llevo 55 wins Ojos, me alegro mucho A tope, a tope, a tope Me alegro un montón, bro Como pierdo otra vez por una prueba de equipo Me rayo, tío Es que... ¿Por qué la partida 600 tiene que tocarme juegos por equipos, tío? Eh, creo que ha salido un huevo dorado disparado hacia nuestra base Puede ser Eh, bro, pero porque vienen disparados los huevos dorados hacia dos sitios Corre, 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 amigo Corre, corre, corre Es nuestro, es nuestro, es nuestro Se mete, se mete Bien, 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 bien Vale Pongo para adentro Eh, por favor, que empiece a perder un equipo por mucho Vale, tenemos 24 Han metido otro dorado, creo Pero si nosotros vamos ganando por muchísimo No tiene sentido que vengan O sea, que se... No sé O sea, que gana el equipo azul y el equipo rojo robándonos Nosotros íbamos ganando por 10 huevos No ganan nada Eh, pues se fue Espérate que perderemos por culpa de... Se gana, se gana, se gana Vale Poyillis Buena Bien, 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 bien 10 clasificados Vamos para allá Víctor, después el Prime Bienvenido Muchas gracias, Víctor Por la suscripción Vale Empieza por aquí Vale Continúa por ahí al fondo Vuelve por aquí Una más para aquí Y sería una más No sé si sería esta O tenemos que ir para dos más a la derecha Tres más a la derecha Vale, son tres más a la derecha Vale Eh, es esta de aquí Tiramos para aquí Vale, son creo que dos más a la izquierda Y ahora es recto Estoy enfermo de la cabeza en este mapa En este mapa Creo que ahora es una más recta Sí, una más recta Y ahora es izquierda y derecha Me encanta Vale Vale, son dos más Vale Y ahora es Eh, la última Ya está Estoy enfermo de la cabeza Estoy fatal Por favor que no me coja nadie, tío Me quiero quedar solo, tío Me quiero quedar solo en una plataforma Y yo solo pido eso Me quiero quedar solo Es full triste, ¿verdad? Joder Bro, qué sad, tío Quiero quedarme solo Por favor Vale Ok Si me quedo solo en una plataforma Es Gigi Vale Que se vayan Que se vayan a la izquierda Vale Somos cinco Y cinco Ok Vale Se va esa Bien Como se vaya la azul esta Me encanta Como se vaya la azul esta Me encanta Ojo Vale Uy, uy, uy Uy, uy Vale, taíminco Vale Pues La paloma no sabe ni cómo Ha llegado A ver Solo hay uno Ahí, tío Pues nada Pues Reza un poco Reza un poquito Pues nada Ahora pues a rezar De que no me tiren A rezar que nadie me coja Vamos a ver Me da un miedo el gris este Con la línea negra Tío No sé No me fío nada De este pavo Venga Para afuera Ese Me da un mal rollo El gris ese, tío En cualquier momento Me meto una puñalada Tío Es el impostor, tío Era el impostor ese El gris El gris era impostor Vale Esto por aquí No me veíais, eh Cómo se nota que estaba Deca Gracias por la G Gracias por la G Gracias por la sub Chinchorro Muchas gracias Vale Un poco para atrás Vale Uno menos Están acercando demasiado a mí Tengo miedo No quiero socializar con nadie A ver, mamut ¿Qué va a hacer? ¿Me va a tirar? ¿No me va a tirar? Vale Vale, no me tira No me tira Chill, chill Ese mamut Imagina que la victoria 600 Ganamos los dos Me encantaría Vale Acaba de salir volando, tío GG Victoria 600 Vamos allá Let's go Bien, bien, bien Está bien, está bien Madre mía Ahí salió volando el mamut, eh Joder, tío Era un mamut con alas, tío 600 victorias Let's go Nos quedan 400 ¿En cuántos días? A ver Vamos a verlo Vamos a revisarlo Tenemos que hacernos 400 victorias En 24 días Perfecto Yo creo que lo hago 100% Vamos a verlo 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 Vamos a verlo